En pantalla, tremendo equipazo para quienes vivieron esta época de por ejemplo el año 1975 bien y para quienes no la vimos, pues por un poco de cultura futbolera sabemos de este equipo que levantó en aquel año la Copa América, aunque ustedes no lo crean. Vamos a ver la siguiente nota y volver a soñar. Nosotros, más que nada, defender la camiseta era importante. Creíamos en que podíamos hacerlo y lo logramos. Es una alegría, una dicha, que no se compra ni se vende. El pueblo peruano, nuestro país, está ávido de esa alegría, de esa felicidad. Han pasado 36 años y se les sigue recordando con cariño y por qué no decirlo, con inevitable nostalgia para que vuelvan aquellos tiempos de gloria futbolística. Perú en 1975 se alzó con la primera Copa América, ya que el evento más antiguo del continente se llamaba El Sudamericano, torneo que se volvía a jugar luego de ocho años y que estuvo a punto de desaparecer por el mayor interés en la atractiva Copa Libertadores. Por primera vez los diez miembros de la Comebol participaban en el torneo. Se acordó que los partidos sean de ida y vuelta, por eso esta copa duró tres meses. Uruguay, último campeón, pasaba directamente a semifinales. El resto fue agrupado en tres llaves donde solo pasaba el primero de cada uno. Perú, con esa generación maravillosa que venía de eliminar en su casa a Argentina para México 70, llegaba golpeada por eliminación ante Chile para el Mundial de Alemania 74. Siempre ha sido revancha con Chile. Se ha jugado después la Copa del Pacífico, que ya no se juega. Y siempre ha habido esa rivalidad, ¿no? Chile y Bolivia eran los rivales de Perú en el Grupo 2. El caprichoso Ficchur nos hacía debutar y tener pronta revancha en Santiago de Chile, ante la estrella solitaria. Perú se plantó bien en la cancha teniendo como figura a José Velázquez al medio. En el caso de Cudillas, ellos marcaban la zona, pero no quitaban pelota nunca. El que sí quitaba pelota y que hacía a la vez de tercer, cuarto y quinto volante, en este caso Juan Carlos Solita, sí recuperaba mucho balón. Chile arrancaba ganando a los 10 minutos con gol de Crisosto. Sin embargo, Perú tenía experiencia que recaía en Meléndez, Chumpitás, Cubillas y Ramírez. Mezclado con jóvenes talentos como Juan Carlos Oblitas, Percy Rojas, César Cueto y el panadero Díaz. El panadero cuando barría, Juan Carlos que jugaba por la bútica tenía que saltar, porque barría lo que venía hasta el compañero. En el segundo tiempo, en el minuto 27, el Trucha, luego de un tiro libre de Cubillas, pone el empate justo. El segundo partido era en el cielo. Bolivia venía de ganarle a Chile y con Perú podía definir su clasificación. Por eso, programó el partido en Oruro a más de 4.000 metros de altura. Ramírez, tras excelente pase de Cubillas a los 17 minutos, marcó la diferencia. Luego, tocaba aguantar. Fue a ir con Chumpitás, tener chinchón en la cabeza, tanto rechazo que hicimos, porque ellos metían la pelota, metían, y todo era centro, nada más. Final del partido y con humildad, como titula este diario, Perú cerraba sus visitas. Ese viaje de regreso todos nos acordamos. Siempre lo doy, te acuerdas de ese viaje de Oruro, qué abusivo, ¿no? Hasta que el avión iba y iba a bajar, y todo, ¡ay! Pero gritando de nervio, ¡no! 25 minutos por bajar la cochadamba, que fue un sufrimiento compartido por la alegría de haber ganado. La Blanquirroja volvía a su tierra y era Matute la nueva casa de la selección. Cubillas fue el gran ausente para enfrentar a Bolivia. Su club, el Porto de Portugal, no le había dado permiso, sin embargo, desde la banca, aparecía el no menos brillante César Cueto para conducir la goleada por 3 a 1. Entré como número 8, como un volante mixto, entonces ya era una posición que también me agradaba. Faltaba el gran día, Matute presentaba un lleno total y no era para menos. El rival era el mismo que nos había sacado de Alemania 74. Chile llegaba con todo. Perú estaba completo, el Nacional había sido refaccionado y el Estadio Victoriano no tenía ni nueve meses de ser inaugurado. 3 a 1 contundente. Primero fue Percy Rojas de Boleo. Es un centro, un córner, Juan Carlos la tira. Cachito salta y pelea en la pelota. La pelota rebota y viene y me queda a mí. Y yo levanto mi pie a mi izquierda, recuerdo, y debolea. Después Juan Carlos Oblitas hacía el mejor gol de aquella Copa América. Ahí donde Oblitas hizo un gol de media chalaca, porque no fue ni siquiera una chalaca. Fue media nada más, porque fue, creo que del medio cuerpo, nada más cortito. Finalmente Cubillas, a los 39 minutos del primer tiempo, sellaba el triunfo y el pase a semifinales. Ahora tocaba la siempre poderosa Brasil y se arrancaba de visita en Belo Horizonte. Aquí se haría historia. Perú por primera vez le ganaba a la canarinha en su casa y por un contundente 3 a 1. Percy Rojas, estrella en el independiente argentino, no pudo viajar a Brasil, pero la banca era de lujo. Enrique Loco Casareto nos puso a saltar con estos dos golazos. ¡Gol de Perú! Y ese saltito de Casareto. El tiro libre es muy peligroso, lo va a ejecutar Teófilo Cubillas, parece. Está quesada también frente al golón. Cubillas finalmente dispara. ¡Gol! ¡Qué maravilloso gol de Teófilo, el de la Cubillas! Luego de sufrir el empate, Teófilo Cubillas marcó este golazo al mejor estilo de su maestro Didi. Con el famoso efecto de la foja seca. ¿Le quitó el tiro libre? En realidad ni Teófilo pateaban todos los tiros libres. Nosotros teníamos lugares donde se tenía que hacer. Realmente a él le tocaba esa zona y agarró la pelota y convirtió porque fue un gran gol. El partido de vuelta fue para todo sorprendente. Perú cayó 2 a 0. En esa época no existía la diferencia de goles, por tanto se procedió al tan famoso sorteo para ver quién llegaba a la final. Como muestran las fotos, Don Teófilo Salinas, presidente de la Comebol, le pide a su hija Verónica decida la suerte de Perú y Brasil. Y sí que le habían dicho que agarrara la bola helada, pero en realidad no sé si exactamente habrá sido eso, ¿no? Pero ese famoso mito de que la bolilla peruana tenía otra temperatura para que la niña no fallara nunca existió. Estamos con el jugador número 12, que le dio el pase a Perú a la final contra Colombia. Verónica, ¿sacaste la bolilla helada o qué fue eso? No fue una bolilla helada. Fueron dos papelitos. Fuimos citados en la Confederación Sudamericana de Fútbol para realizar el sorteo. Los delegados de Perú y Brasil, cada uno escribió el nombre de su país en la hojita. Fueron doblados parejos y luego lo insertamos en la copa. Fue la suerte que tuvo el Perú cuando yo saqué un papelito que decía Perú. Claro, yo estaba escuchando ahí, sentado ahí, preocupado, sentado ahí en la cocina con mi señora, no sé con quién más, hasta que por ahí dice Perú, 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 fue una alegría y hasta las lágrimas me cayó. Perú y Colombia estaban en la final. Primero nos tocó caer derrotados en el Campín de Bogotá. Para la revancha, Perú volvió al Estadio Nacional. Aquí el triunfo fue Blanquirrojo, Oblitas de Taco. Brasil nos ama que en Lima, hay un ataque de Oblitas. Cuidado, ahí hay el gol, gol. Gol, el equipo peruano. Y Osvaldo Cachito Ramírez a los 44, cerró el 2 a 0. Hay un centro, Cachito, atención, gol, el Cachito Ramírez. Gol peruano, 2 para Perú, 0 para Colombia. Cachito Ramírez de cabeza. Como era la final, el desempate se tenía que dar en el rectángulo verde. Por eso Perú y Colombia se mudaron a Caracas, Venezuela. Rojas y Soria, también sin pedir permiso, dejaron al Independiente para jugar ese partido. Desde España, Sotil hacía lo propio. Jugaba, Sotil llegó un día antes, salió a la cancha un día a hacer un poco de soltura y jugó al otro día. Pero no conocíamos, fue. Y fue vital. El Cholo solo jugó ese partido y marcó el gol del triunfo. Perú era campeón de la Copa América. Lateral para el equipo peruano frente a preferenciales. Palomas de derecho, Percy. Otra vez para Soria. Se aprecia la sal para levantar el centro. Mira la pelota sobre el área. Atento, Juan Carlos. Rechazo de Segovia. La pelota está cerquita. Trata de tomarlo. Mira la sobre el área para Sotil. Rechazo de Zárate. Ellos tiene la pelota ahora buscando sobre la dirección. Chico lo calo, Percy. O tiene escubillas, remata al banco. Amata al banco. Para nosotros es un honor y es una satisfacción de haber conseguido ese triunfo. Los esfuerzos siempre tienen resultados. Por ejemplo, el Trucha y Soria solo jugaron un tiempo porque tenían que volver a Argentina para jugar el clásico de Avellaneda. Así que agarramos, bajamos y nos subimos al patrullero. Estaban en estos uniformes. En el carro. En el carro. En Lima la celebración fue única y todo por el amor a esa camiseta blanca y roja. Llegamos acá a Lima, llegamos al estadio, donde nos esperaron, se llenó el estadio, dimos la vuelta olímpica. A estos hombres no les importaba nada, solo el juntarse y darle una alegría a su patria. Arriba Perú. Sí, hubo premio. ¿Te acuerdas cuánto fue? Sí, a mí se acuerda el Cholo que era 175 dólares por salir campeón. ¿175 dólares por salir campeón? Es como te da ahora 500. Esta generación de grandes jugadores nos regalaría otra alegría, clasificar Argentina 78. Y emocionados con el presidente de la república, vistiendo una cazaquilla peruana, se canta el himno nacional. Ahí vemos al general Morales Bermúdez saludando en alto y están cantando Perú campeón. Perú campeón. Se abraza en forma emotiva con Marcos Calderón. Ese es el abrazo fraterno del presidente de la república con el entrenador. A seguir a tumbar al mundial, venceremos a todos los rivales. Con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Qué bonito, ¿no? Una generación como la mí, como las que vienen, nos gusta.